Nicaragua se continúa posicionando en la región centroamericana con el mejor sistema de salud. La tecnología en equipos está fortaleciendo la calidad de atención hacia los pacientes. Ya uno no tendría que ir hasta Managua para hacer los exámenes, porque imagínense que uno por ir hasta Managua es más costoso, y más que ahora que las condiciones aquí va a ser mejor. Es un desarrollo para nosotros, lo que necesitamos, lo que es la salud. Por esa parte los felicitos, que tenemos un buen gobierno en este país. El país contará con otro laboratorio epidemiológico que está ubicado en el costado norte del Hospital Regional San Juan de Dios de Estelí. Aquí se llevarán a cabo el análisis de exámenes especializados. Los resultados serán cómo combatir y prevenir las diferentes enfermedades. Esta obra cuenta con 83 ambientes, cada ambiente, ¿verdad? Hablando de la parte de áreas administrativas, también tenemos las áreas de laboratorio, vamos a tener el área de virología donde vamos a procesar COVID, influenza, VIH, tuberculosis, chikungunya, zika. Todas estas muestras vamos a estarlas procesando acá para tener un diagnóstico oportuno. Es uno de los laboratorios más modernos que hay en el país y va a estar al servicio de la familia, de las personas que lo necesitan. Es decir, es un gran avance en materia de restitución de derechos en salud. El tiempo de la construcción de este laboratorio fue de un año y tres meses. El monto invertido es de un aproximado de 164 millones de córdobas. El propósito del gobierno central es favorecer a los nicaragüenses en proteger su salud y de esta manera brindarles mejores condiciones de vida. En este link con cámara de André Romero, les informó Jairo León.